Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y continuamos con la mansión de Herobrine Vamos a seguir acá chavos, ya tenía algunos días de no subir algunos videos Pero vamos a continuar aquí con la mansión de Herobrine y el final de esta serie lo vamos a hacer en un live stream Así que se los cuento de una vez Y bueno, que es lo que tenemos que hacer ahora, ya ni me acuerdo para donde tenemos que ir Pero bueno, tenemos que ir hacia algún lugar Ve acá Que no hay nada Tal vez sería bueno, no sé si podemos dormir acá Podemos o no podemos, yo creo que no se va a poder Oh si se puede Si pudimos Ok, bueno entonces, ya se hizo de día según Ay aquí hay enanos Que onda, porque me pegas así Ok, muérete, muérete Muere Se muere o no se muere Si se muere, se tiene que morir rápido Ya se me va a terminar esta espada también y me gusta porque es de diamante O por lo menos eso parece, necesitamos comer Ok, bueno nos vamos a terminarnos esta Uy, enano Uy, vieron eso, casi me mata Como puede ser posible que con un solo golpe casi me mata Que bárbaro, que fuerte está Vamos a recuperarnos, recuperemos acá No vaya a ser que nos salga otro enano Pero que bárbaro, como me bajó tanto Y yo creo que solo me pegó una vez Ok, ah, ah Como estamos de armadura La tenemos completa Hay alguien por ahí Ya no hay más enanos Parece que no Uy Sentí que algo me había empujado Por atrás Ay, güey Ay, güey Ay, quédate, güey Ese está muy fuerte Y más enanos ahí Quédense ahí, enanos Ah, la madre Esto está lleno Ah, la madre Me están rodeando Me van a matar ¿Cómo está la...? Pero ¿por qué me matan tan fácil? O sea ¿En qué dificultad está esto? Estuve jugando en hardcore O sea La serie de hardcore A ver si no Eso nos está afectando En los En las settings Vamos a matar a estos ¿No vienen atrás? No Ay, güey Ay, güey Pero ¿qué onda? ¿Por qué bajan tanto? Pero qué bruscos Ay, güey Ay, es el de las flechas El arco Vámonos No No Ay, me van a matar Ah, me mataron otra vez Van dos Ay, qué rápido Me salió Me estaba campeando Ok, vamos a matar a este Ya no tengo armadura No tengo las patas Digo, los pies Tú quédate Tú quédate ahí Ustedes también ¿Será que hay algo interesante ahí adentro? Por eso Uy, tú quédate adentro Uy, me van a matar Me van a matar Me van a matar Lo siento y lo sentí Por todos lados Y lo dejé libre Ay, güey Ay, güey Ay, me confié Me confié ¿Cuántas veces me ha matado ya? Dos A ver quién lleva la cuenta Ya se murió Ok, ok Esto no me está gustando nada Tengo que revisar Voy a seguir este episodio así Pero cuando lo termine Tengo que revisar En qué dificultad está Porque sí está demasiado cabrón A ver, vamos a dormir acá Duerme Oh, esta cama no se puede Ups Una lámpara La lámpara maravillosa Ok, bueno Ahorita soy completamente Perdido ¿De dónde tengo que ir? Ay, güey Otro calaca Arquera Uy, aquí es para hacer un trío de tres Ah, aquí ya había pasado Ok, bueno Entonces, vámonos de acá No sé ni qué onda Tendríamos que ir para arriba O era para abajo Ok, aquí es para pelear contra Herobrine Este pelea Presiona Si está listo para Herobrine Pero no estoy listo No me siento listo Una cama de piedra O sea que ¿Quién duerme acá? ¿Pedro pica piedra? Miren esto Me gusta esta armadura Esta ya se va a romper Vamos a dejarla Ponerme esta El casco ya se va a romper también Ok, esta es la Fénix Ave Fénix Voy a ponerme esta Ok, ahí estamos Bien protegidos Y acá ¿Y acá qué hay? Ay, güey Muere, muere, muere Ya se murió Ok Bueno, me están dando bastantes cosas Eso significa que Herobrine Nos va a dar una chinga Aquí qué hay Ah, no puedo romper las cosas ¿Por qué? Tal vez sí puedo romper este No, no puedo Ok, bueno Ese cofre está medio misterioso ahí Pero no lo puedo agarrar No se puede No se puede Yo creo que todavía no puedo ir a pelear contra Herobrine Me falta uno Me falta uno Que estaba en el Subiendo del lobby O sea, en el segundo piso Ok, bueno Vamos a tratar de llegar al segundo piso A ver si se puede O no se puede Si no me matan estos güeyes Estoy hablando bien mexicano ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Bien, güey Saludos para mis Amigos mexicanos Y a todos los que queremos A nuestros amigos mexicanos Aquí qué hay Nada Y aquí Tampoco Aquí escalera ¿Para dónde nos lleva? Para arriba del librero Ok, bueno Esto está tenebroso Aquí ya habíamos llegado Ok, necesitamos ir para el segundo piso Ok, ya peleamos contra la Contra la araña Acá Todo está feo Está oscuro Vi algo acá Oh, era la lámpara Jaja Dije yo A ver si no vi un Blaze Dije yo ¿Qué hace un Blaze acá? Si los zombies me andan andando Para mis chicles No digamos un Blaze Creo que le di la vuelta Le di la vuelta Estamos donde mismo, ¿no? Sí, estamos donde mismo Ok, bueno Entonces creo que tengo que ir para allá Estoy perdido No, esto ¿Qué pasa acá? Allá está el Herobrine Ok, estoy súper perdido Hola Ok, luego para acá Para acá ¿Y si me tiro? Yo creo que sí se puede Ok, sí se puede Vamos a intentar Oye, a ver si no me mato Ok, luego para allá Nos vamos a meter así por a Spiderman A los Spiderman Uy, güey No te mates Ok, bueno Spiderman alguna vez se cayó también Cuando estaba perdiendo sus poderes Hay que recuperarnos Vamos a los Spiderman Uy, aquí hay un huello Ok, bueno Para acá Y luego para allá Y luego para allá A los Spiderman Tiro a la teraraña Ok Bueno, entonces aquí Creo que vamos a llegar a la entrada Sí, sí me falló Digo, me funcionó El cálculo Ok, bueno Entonces había otro Otro enemigo Que me hacía falta matar acá O sea, era subiendo esto Y estaba aquí cerca de unos libreros Soy el Enderman No te estoy viendo, carnal Así que tú tranquilo Haz de cuenta Que yo no estoy acá Por aquí había Había una cosa Que teníamos que activar Fuera del otro lado Mi está perdido No te estoy viendo, güey No te estoy viendo Y sí lo vi Pero se hizo Como que no lo estoy viendo Ok, bueno Por aquí había algo Para activar Yo recuerdo No te estoy viendo A ver Yo creo que aquí Están bien tontos Los Los Endermans Yo recuerdo Que había algo Para activar acá A ver Acá Por acá Por acá Aquí estamos otra vez De regreso No, es que Insisto Había algo Para activar acá Creo que decía Si estás listo Para el combate Pues ya Entra Púchale acá Algo así Aquí tenemos Nuestro cofre Algo que necesitemos De acá No creo Tal vez Las pociones Pociones Vamos a agarrar Las pociones Y eso es todo Ok, vámonos No te estoy viendo Yo creo que Aquí está El botón Que aquí decía Aquí decía Pelea contra Satos El mago Presiona el botón Cuando esté listo Bueno, entonces Se supone O sea, me imagino yo Que en alguna Parte de acá Va a aparecer Y entonces vamos a tener Todo esto Para pelear Espero que no se activen Los Endermans Y me ataquen Ahí va ¿Listos? Cuente conmigo 100 99 No es cierto Vamos De 3 2 A ver Otra vez Ya me confundí 3 2 1 Ay Tengo miedo Ok, otra vez 3 3 2 1 Ahí va Ya Ok Especial Se teletransporta Y Uy Y me deja ciego Esa es la habilidad De este mago Ok, ¿dónde está? Se puede teletransportar Y ya Se me traba la lengua También Ay No miro Me teletransporta Uy, miren esa cosa Qué feo está eso Qué cabezón está Ay, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No ¿Dónde está? Se hizo invisible ¿Dónde estás, güey? Ay, güey Me está atacando ¿Dónde está? No lo miro ¿Dónde está, güey? Ay, güey Ah, ya vienen esos Les dije Les dije No Se activaron los Endermans Por eso estaban tan güeyes antes Ay, güey Ah, no No Ahí está Lo maté, lo maté No Yo pego para todos lados En alguna parte le tengo que dar Ok Ay 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 No Me hizo ciego otra vez Sosiegate Satos ¿Puedes verme ahora? Me dice No, no te puedo ver Porque pusiste todo negro Ok Ah No lo miro No sé dónde está ¿Por qué no se muere? ¿Dónde estás, güey? Uy Ya lo tengo Aquí Aquí Yo creo que aquí lo tengo Lo tengo arrinconado Ah, no Me tiene arrinconado A mí Ok Muérete, 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 muérete ¿Puedes verme ahora? No, no te puedo ver Te digo Ok Acá A la esquina Vente, vente, vente Que no te tengo miedo Oye, aquí viene Aquí viene Aquí viene Ya lo tengo Ya lo vi Ya lo vi No, no es cierto Muérete Ay, otra vez ¿Puedes verme? No, no te puedo ver Te digo ¿Dónde está? Atacando Tal vez si me tengo que mover De otro Para otro lado Ahí está Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo en mis manos Lo tengo donde lo quiero Ahí está Ok Topé con algo atrás No, esto va a estar feo ¿Por qué no se muere? Vamos para abajo Ay, güey Metele Transporta El hijo de su mamá Muérete ¿Dónde está? Qué feo Pelear contra algo Que no ves A ver, me subo a la mesa Mejor A ver, te bailo Aquí te bailo Ay, no No te puedo ver ¿Dónde estás? ¿Por qué me haces esto? Ah Ok, bueno Tal vez si me voy a otro lugar Ah, ¿por qué? Déjame salir Déjame salir No Me dice Ven aquí Igual que el El otro ¿Cómo se llama? El escorpión Ahí, ¿dónde está? Rompí algo ¿Por qué no? Se muere ¿Qué tendré que hacer Para matarlo? Ok, vámonos 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 No Ah, me mató Phantom se cayó De un lugar alto ¿Cómo que de un lugar alto? ¿Qué le pasa? Oye, aquí estás Ya, ya, ya Te tengo Ya te tengo Ay, no Ok, bueno Este a puras caídas Me va a matar Ay Ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Ya casi lo mato Ay, son dos ¿Por qué? Ok Uy, ya maté uno Ya maté uno Ya maté a su gemelo Parecen huevos Ok, bueno Entonces ya le ganamos Le ganamos Eso fue todo Ay Se hizo oscuro Ok Si me quedo quieto No me pasa nada Ok No me pasó nada Silencio Mis antenitas De vinil Están detectando Que no hay nada acá Ay No Otra vez Tendrá algo que ver Estas cosas Ay La rompí Ja, ja Ups No, pues no Creo que no ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué hace eso? Ay Está oscuro Tal vez tengo que ir a buscarlo Cuando está oscuro No, no está ¿Qué onda con este? ¿Qué difícil está de matarlo? O sea, no es que esté fuerte Sino que Se esconde Se lo pierde todo Ay Ya otra vez ¿Cómo lo voy a matar así? Si no se deja ver Güey ¿Dónde estás? Ah Qué difícil está esto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo Otra vez Ah No lo puedo matar Ah ¿Dónde estás? ¿Será que me toca subir acá? No sé Qué onda No sé Qué pasa aquí Qué bueno Esto ya me está Desespermando ¿Qué pasó ahí? Poco a poco Me va a matar Ese de tanta caída Pero Es que ya vieron Creo que es un Glitch o algo Yo creo que algo está pasando Con el juego Entonces yo creo que Chavos Lo vamos a dejar hasta acá Y vamos a ver si lo logro solucionar A ver si A ver cómo mato a este tipo Y bueno Yo creo que eso lo vamos a ver En el siguiente episodio No se lo pierda Esto es La mansión de Herobrine Y no olviden de compartir ese video Con sus amigos en Facebook Y en Twitter Y bueno Si les gustó Que se fue la luz Denle like Para darme toda su energía Todo su ki Para poder matarlo En el próximo episodio Bueno chavos Lo dejamos hasta acá Yo soy Phantom Y nos vemos Para la próxima Tengo miedo ¡Suscríbete!